Ahora sí. Y bueno, ¿de qué se va a tratar esta plática? Voy a tratar de ser lo más breve y concisa posible. Se va a tratar de las migraciones de aplicaciones a arquitecturas PAS con contenedores. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son arquitecturas PAS? Como lo que en estos momentos está siendo un poco tendencia, tal cual, Kubernetes, OpenSheet, CloudFundry o algunas herramientas cloud que ya te dan también estos beneficios. Y pues bueno, de eso se va a tratar el día de hoy esta plática. Ahora respecto a mí y qué yo les puedo aportar en esta conferencia. Bueno, mi experiencia en estos últimos dos años ha sido con aplicaciones Enterprise, Cluster Containers, Kubernetes, OpenSheet, OpenStar y sobre todo la parte de acompañamiento y migraciones de aplicaciones a PAS. Y me he especializado últimamente en la parte de containers, todo esto en la empresa en la que actualmente todavía trabajo y es Sentinela. Nos dedicamos a, digamos que, a hacer estas tareas que he mencionado y algunas otras más propias de Cloud Computing. Ahora, específicamente, ¿y cuál será el orden de lo que hablaremos el día de hoy? Bueno, primero, acerca del pasado, el futuro y el progreso de las aplicaciones Enterprise y sus entornos. Y la parte dos sería el problema recurrente a migrar las aplicaciones de máquinas virtuales y containers. El punto tres sería los puntos claves que debemos de tomar en cuenta para tener éxito en estas migraciones y el cuatro sería la parte de la evolución. Bueno, en mi experiencia y la experiencia de los proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar, esos son como los puntos claves que debes de tener muy claros antes de poder realizar una migración. Y para poder, digamos, en qué contexto voy a explicar todo esto o más bien a mí, en qué partes me puede servir. Bueno, si tú tienes aplicaciones de Enterprise de entrada y quieres pasar a paz, esta plática te puede servir bastante. Si tú estas aplicaciones también manejas clúster de containers, usas cloud privado o cloud público y estás tratando de pasarte a plataformas paz, sea cual sea, esta plática te va a servir. Ok, bueno, una vez dicho lo anterior, comencemos. Como les dije, ¿no? Vamos a hablar un poquito del pasado o de, digamos, hacia dónde estamos enfocando un poco la visión dada. Estamos hablando de aplicaciones monolíticas, sé que esto lo han escuchado bastantes veces porque, pues, es la realidad, ¿no? O sea, muchas aplicaciones en el pasado fueron creadas de esta manera y, pues, bueno, creo que es comprensible debido a que en esos momentos el cloud no tenía el auge que tiene en estos momentos y mucho menos la parte de abstracción de aplicaciones. Ahora, no es tanto pasado todavía, porque muchas de nuestras empresas, sobre todo cuando son Enterprise, aún siguen manteniendo aplicaciones legacy, aplicaciones monolíticas, hay mucho vendor working por software, configuraciones en bebidas. Y sobre todo, y sobre todo, y es un común denominador, los desarrolladores siguen pensando en máquinas virtuales. Por lo menos un porcentaje muy alto de los desarrolladores siguen construyendo con los mismos paradigmas. No digo que todos, sin embargo, es la mayoría, ¿no? Entonces, es el presente, todavía no es que realmente esté designado esta forma de pensar, esta manera de construir aplicaciones. Sin embargo, dado el progreso que ha existido en cuanto a las aplicaciones por sus entornos, tenemos un progreso bastante amplio y constante, ¿no? Entonces, anteriormente, pues, teníamos máquinas físicas, después pasamos a la virtualización, el cloud, los containers, y seguimos progresando en esos puntos. Y, bueno, ¿cómo comienza esto? Y ustedes, si están pasando por este proceso, no me van a dejar mentir. Y, sucede que a alguien dentro de tu empresa se le hace buena idea tener un cloud, porque, bueno, es muy ágil para la demanda de recursos, tiene autoprovisionamiento, es mucho más factible de manejar, y tú tienes la administración de él. Ya sea público o privado, cualquiera que sea el caso, se te hace buena idea y dejas las máquinas virtuales, o las máquinas, digamos que en equipos físicos, o en un servidor, allí, viejito, para rodarte al cloud. Después viene, naturalmente, la evolución de querer usar un bus. Es el patrón que, en la experiencia, he podido ver, y se repite bastante. Alguien tiene una idea de innovar, lo cual está muy bien y es correcto, entonces, comienza a tener varias ideas, y el flujo natural es cloud y luego pasa. O a veces es inverso, sin embargo, los problemas son los mismos, ¿no? Entonces, una vez que tienes estas ideas, empiezas a vislumbrar un futuro, en el cual tú quieres estar o quieres llegar, Entonces, lo que dices es, bueno, ¿qué voy a usar? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi camino hacia el futuro? Y entonces empiezas a mirar plataformas y herramientas como Doge, OpenShift, OpenStack, Cloud Foundry, Kubernetes, y empiezas a pensar en las famosas aplicaciones Cloud Magic que se han puesto de moda. Ahora, sin embargo, todo esto lo comienzas a ver de forma conceptual y es aquí donde comienza, en muchas ocasiones, a ver cierta dispersión. No ser tan concretos y comenzar a dejar cabos sueltos, que luego, en vez de ayudar en algún punto, pues te comienzan a perjudicar, ¿no? Sobre todo cuando en las aplicaciones Enterprise tienes tiempo limitado para realizar dichas tareas y, bueno, resulta que no contemplaste, por ejemplo, no sé, cinco actividades extras que tienes que hacer, que antes no debías de hacer, pero ahora sí las tienes que hacer, porque, bueno, evidentemente no se trabaja de la misma forma en el ambiente de paz, Cloud, como las César. Y, bueno, ¿cómo termina todo? O sea, después de que ya tuve la gran idea de hacer esta evolución y este progreso y ver el futuro, pues, bueno, se termina viendo algo así. Y, pues, esta imagen realmente me, o sea, me agrada mucho porque realmente sí describe las situaciones que, pues, he visto y me ha tocado vivir. Pues tenemos ahí, básicamente, una bestia queriendo ser domada por todos los diferentes roles técnicos que tienes. Y, bueno, evidentemente esto es natural. A veces son en una Enterprise Application porque tienes demasiados componentes y todos en algún punto son bastante diferentes en diferentes ambientes. Algunos son Windows, algunos son Linux, otros manejan diferentes sistemas operativos, algunos son profesores, otros son licenciados. Entonces, comienza a haber un conflicto y tienes a todo el equipo realmente luchando en contra de este proyecto que parecía ser bello, pero ya no lo es. Para una es alto o algo así, no es tan complicado porque evidentemente empiezas desde cero y tus aplicaciones son probablemente menos complejas. Y, bueno, esos son los errores comunes que cometen, pues, digamos, todos nosotros al querer hacer esta migración. Tratándose de containers, todos, 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 en su mayoría, caen en el error de tratar los containers como máquinas virtuales. Y no importa a veces que se expliquen las diferencias, se terminan usando de esa manera. Sin embargo, por no tratarlos o por qué no son lo mismo una máquina virtual que los containers, trataré de explicarlo breve. Bueno, una máquina virtual es básicamente tienes tu host con tu sistema operativo, un supervisor y tienes en todo el conjunto de file system que te permite obtener una máquina virtual, pero no solamente el file system que requiere el proceso que tú vas a correr, sino todo lo que una máquina normal ocupa. Y aparte, sus librerías y sus DINs y las herramientas que vayas a utilizar. Básicamente es una máquina, por eso es una máquina virtual. Sin embargo, los containers son muy alejados de eso y creo que eso es algo muy importante y es un concepto básico, sin embargo, demasiado importante para poder hacer este salto. Máquinas virtuales a containers. Los contenedores solamente deben de contener, no sé la redundancia, los DINs y los DINs que necesitas para tu aplicación o tu servicio o tu proceso. No necesitas nada más en ello y entonces, por ejemplo, imaginemos esto en capas. Si en una máquina virtual tienes cinco capas, en realidad es muy probable que para tu proceso, tu aplicación necesitas una. Entonces tu container debería ser esa capa y ya. No necesitas nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces si tú lo tratas como una máquina virtual, estás dejando de un lado completamente el beneficio de tener un contenedor. Que sea ligero, que haga esa abstracción del sistema operativo hacia tu container y aplicación. Las características que hacen a un container. Entonces, ¿cómo lo evito? Bueno, es importante pensar en esto. Un contenedor, un proceso. Es decir, cuando tú terminas corriendo tu contenedor, es un proceso el que va a andar andando uno, dos, uno, tres. Un contenedor, más que las imágenes traigan por default. Hay contenedores de sistemas operativos como Ubuntu, Centros, Red, etc. Pero, al fin y al cabo, lo que termina corriendo en ese container es solamente un proceso. Y es lo más importante. Muchas veces también lo que hacen es que, bueno, discargo un sistema operativo, instalo tres servicios y, no sé, y una base de datos también dentro y dejo corriendo algo. Y tu contenedor termina pesando demasiado. Entonces, ahí estás perdiendo agilidad. De construcción, de migración. Estás dejando a un lado los beneficios de tener un container. La otra parte es análisis y atracción de aplicaciones. Es demasiado importante que, si tú quieres migrarte a containers, porque los vas a pasar a una plataforma basada en containers, bueno, definas de una manera muy específica, muy clara, concisa, cuáles son las aplicaciones que van a ir en un contenedor y cuáles son los procesos que las corren. Entonces, imaginemos si tienes una aplicación, un API, por ejemplo, que maneja parte de facturas, maneja parte de almacén, maneja parte de usuarios. Tenemos claro que es probable que tanto usuarios como almacén puedan ser un servicio. Pero sí, de ser muy pesados ambos, divídelos en dos, ¿no? Y el área de facturas completamente es un servicio aparte. Y esto, básicamente, es hacer el análisis y la fracción de mis aplicaciones para que en un futuro te sea más fácil poder pasarlo a un contenedor. Porque tienes muy claro cuáles son tus servicios, que los componen. Y importante es el diseño, ¿no? El diseño de toda tu aplicación. Si antes era un diseño de aplicación para una infraestructura monolítica, pues bueno, evidentemente lo tienes que cambiar para poder llegar a dar el paso de migrar. Básicamente es como muy importante tener muy claro cuáles son los componentes y en cuántos servicios se divide tu aplicación. Puede llegar a pasar que no sea necesario o no se te ajuste este tipo de arquitecturas. Y tampoco se vale forzar las cosas porque entonces vas a retrabajar para hacerlo. Y bueno, otra cosa que pasa bastante es, bueno, quiero usar containers, pero quiero tratarlo como una máquina virtual. O sea, me meto al container, le doy cosas, lo preparo, dejo mi aplicación corriendo. Estoy usando containers, lo estoy tratando como una máquina virtual. Y ustedes dirán, bueno, pues es que, pues así que existe, ¿no? Existe una manera, una estrategia para que tú puedas hacer esto, pero te asegures de versionar tu contenedor. Y te asegures, evidentemente, de correr un proceso y de que no sea demasiado pesado tu contenedor. Entonces, si tú haces esto de meterte a tu container y hacerle modificaciones y demás, y estás seguro que es la versión final y que no vas a hacer más modificaciones aparte de lo que vayas a correr dentro como una aplicación. Ejemplo, un ejemplo, un YARP que es lo único que se va modificando y todo lo demás sigue siendo igual. Pues entonces, puedes hacer un commit de tu contenedor, lo guardas en una imagen, le pones un tag y le pones, no sé, mi contenedor x2.1. Y vas a ver que en ese contenedor está corriendo, pues, una aplicación en la versión 1.0. Entonces, esto es una estrategia, podríamos decir, para principiantes, porque de esta manera te va a llegar a un punto en el que tú vas a decir, bueno, ¿por qué estarlo modificando hoy en modo de ejecución? Si mejor puedo hacerme un archivo, versionar este archivo y luego la compilación y la versionando. Entonces, bueno, ese es uno de los errores, tratar contenidos como máquinas virtuales, no lo hagan porque les va a hacer retrabajar. Ahora, otra cosa muy importante y es que creo que eso sí pasa, y bastante, o sea, me ha tocado verlo. Y es a veces un poco sufrimiento para todos, ¿no? A veces piensas, bueno, es el desarrollador, a mí que es para todos, porque se trata de tiempo, re-implementación, y andar marchando cosas al aire, y pues eso no es un beneficio para nadie. Entonces, no pensar en desarrollo. Cuando tú tratas de pasar a Paz, a Cloud, a hacer un cambio y no pensar en desarrollo, o sea, en la parte de que, bueno, voy a agarrar las aplicaciones, las voy a mover con una mano, las voy a poner en nuestro otro lugar y ya, van a correr. Eso no es verdad, a menos que evidentemente tengas un diseño de aplicación muy, muy autosuficiente y que sea sustentable. Entonces, ¿cómo lo evito? Una, definición es la palabra clara, ¿no? Definición de arquitectura, de integración, de alcance y capacitación. ¿Por qué son importantes? La arquitectura, porque tú debes de definir antes de poder subir tu plataforma a alguna aplicación de Paz, la que tú quieras. Entonces, bueno, ¿cómo voy a trabajar arriba de esta nueva arquitectura? ¿Cómo voy a trabajar? Y hacer la división, muy importante, de infraestructura-aplicación. Sí, o sea, tiene que ver la parte de infraestructura y la aplicación, pero lo más importante es que ya que tienes definida la parte de arquitectura y sabes cómo funcionar, si va a ser en Cloud sobre máquinas virtuales, en este caso va a ser en Paz, por ejemplo, en tu aplicación, ¿cómo esto la vas a ver reflejado? ¿O qué beneficios le puedes sacar? Estar en una plataforma Paz y estar en tu aplicación, hacerle las modificaciones necesarias. La integración, bueno, ya ahora que estoy en una plataforma, ¿cómo voy a hacer la integración? Ya tengo Continuous Integration, pues está excelente, pero sin embargo, debes de, pues si ya tienes un proceso definido, eso te va a ayudar a poder, siguiente paso. En cuanto al alcance, es decir, muchas veces lo que sucede es que quieres hacer todos los cambios al mismo tiempo y quieres llegar a hacer toda la migración de un solo calón. Entonces, a veces eso, pues la realidad es que no sucede, ¿no? Entonces, es probable que primero te beneficie poner un alcance acerca de, bueno, ¿cuál va a ser nuestro primer paso para poder hacer la migración, para poder pasar a esto? Bueno, el primero, o sea, simple y sencillo es, bueno, ¿qué cambios voy a tener que hacer en la aplicación para que yo pueda viajar de ambiente a ambiente sin ningún problema? Luego, bueno, ¿y cómo voy a correr mi aplicación arriba de esta nueva plataforma? Entonces, comenta fijando los alcances del primer paso, es importante, porque si no, se llega al punto de que quieres hacer todo, pero no hay nada. Entonces, y el segundo es la capacitación de tu equipo, de tu proveedor, si tienes proveedores, pues buscar los proveedores que sepan, ya tienen experiencia con esto, o por lo menos tienen el conocimiento y tu equipo, capacitarlo, porque son los que van a estar en casa y los que van a hacer realmente la tarea. Respecto a otras cosas que sirven bastante y parecen muy triviales, sin embargo, ayudan mucho y siendo un poco más técnicos, es bueno, definir, si no tienes repositorio de código, creo que es una de las primeras cosas que debes de tener muy claras. Y sobre todo saber si va a ser un repositorio público o si va a ser un repositorio privado, porque esto implica que, bueno, les tienes que indicar a tus proveedores o a tus desarrolladores en casa cuál va a ser el grupo de trabajo a seguir, si es privado, si es público, bajo qué reglas. La otra es, bueno, procesos de integración y build automatizados, como, bueno, qué voy a usar, Jenkins, GIP, LAP, CLUBIS, o qué vas a usar, si va a ser manual, y cuáles van a ser las reglas, porque independientemente de que tú uses cualquier sistema de integración, lo más importante son las reglas que se siguen aún dentro de ese sistema. Bueno, porque si tú le dices a tus desarrolladores, bueno, vamos a comenzar a usar Jenkins, ok, y bueno, ¿cómo lo usamos, no? O sea, pues, haz una integración con qué reglas se van a aplicar, si va a haber pathlines, o sea, y cuáles van a ser las definiciones de esto, porque lo puedes usar, pero pues al fin y al cabo, si no estás sacándole provecho, en realidad no tiene el mayor sentido. Ahora, ¿qué vas a hacer en ese proceso de integración? Vas a construir imágenes, vas a recomendar el proyecto y construir imágenes, vas a hacer pruebas de las aplicaciones, de integración, de pruebas unitarias, o sea, todo el proceso que vas a seguir, y si tú estás usando un proveedor, el proveedor te va a decir que le defines esto, y tú como empresa lo debes de hacer, y si no estás usando un proveedor, tú, el encargado de definir estos procesos, lo debes de hacer, y debes de tomarte la tarea de poder saber según tu aplicación y tus procesos, aún dentro de los protocolos que siga tu empresa, qué es lo que sí se puede hacer y qué no. Procesos de construcción automatizados. Si tú los empiezas a deslumbrar, entonces eso te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque estás hablándote de una tarea manual, y cuando tú llegas al paso de la migración, es algo que ya tienes cubierto. Ahora, otra cosa muy importante que preguntarse es, si tus desarrolladores ya saben que son buenos. Hay veces que tú decides que comiencen a desarrollar, y ni siquiera le han dicho al equipo de desarrollo, o al proveedor, o a quien esté encargado del desarrollo de tus aplicaciones, que todo eso va a ocurrir en un contenedor. Y cuando se lo dices, pues él no sabe ni qué es un contenedor, y si lo sabe, es nada más de conceptual. O sea, nunca ha ocurrido uno, nunca lo ha tratado para saber cuál es la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor. O sea, ¿saben cómo se gestiona un contenedor? O sea, ¿saben cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Ya saben qué es paz. O sea, solamente tú le dices, ahora vamos a usar esta plataforma. Y sí, el proceso debería de ser transparente. Sin embargo, siempre es importante darle conocimientos a las personas que están desarrollando, para que sepan qué implica esto. ¿Cómo deben de manejar sus configuraciones? Este es un punto que pareciera insignificante, pero es súper importante. Por ejemplo, si tú manejas todas tus configuraciones así, creo que eso es en todas las aplicaciones como variables en duro, y no tienes la posibilidad de manejar ambientes, de manejar configuraciones externas, de poder hacer inyección de configuraciones, cuando tú trates de pasar entre ambientes y hacer esos cambios, evidentemente tus aplicaciones no van a funcionar, y vas a tener que estar modificando todas esas variables en duro. Y bueno, si esto no se lo definen tus desarrolladores antes de, una vez que tú ya decidas hacer la migración, ellos lo primero que te van a ver, bueno, es que a nosotros no nos avisaron, y pues nosotros lo hicimos así, y otros lo hicieron de otra forma, algunos más o menos bien, otros mal, otros de plan no sabían esto, y comienza a haber un conflicto. Por ejemplo, imagínate, si tienes una aplicación, pues bueno, haces el cambio y es trivial, ¿no? Pero imagínate si tienes 150 aplicaciones, te vas a pasar más otras 100, y las 150 hicieron todo en duro, y las otras 100 solamente lo hicieron medio automatizado. Cuando andan en la migración, imagínate modificar 150 aplicaciones, otras 100. Entonces, es algo que parece trivial, pero no lo es. Entonces, otra cosa, tus desarrolladores saben que es una arquitectura de servicios, o sea, independientemente si es micro servicios, o esas, o eso, saben qué es, saben cómo tratarlo, qué implica micro servicios, qué implica containers, cómo hacer estas preguntas a tu equipo de desarrollo, y si tú notas que no tienen ni la mayor idea, o sea, ni un poquito, entonces es importante comenzar a explicarles, o por lo menos darles los conceptos. Y un ejemplo de cómo es que van a trabajar, ahora otro problema, que va ligado a lo anterior, es la arquitectura y el diseño de las aplicaciones. Bueno, puedes llegar a usar, en cuanto a las aplicaciones, muy apegadas a los containers, un esquema de OSP o app containers, que son dos cosas distintas, porque cuando tú manejas unos containers, es como les decía, maneja un sistema operativo, pero con muy específicos servicios, porque realmente los necesitas en un container. Sin embargo, por ejemplo, en el lado de Kubernetes, que es base de muchas herramientas PAD, esto ya se viene a pasar al término de PODs, por ejemplo, que te agrupan una serie de containers, sin embargo, no son un solo container, o sea, es un grupo de containers que forma POD. Y la parte de app containers es dividir todos esos servicios en un container, y manejarlos de forma aislada. Pero, ¿qué pasa si nadie sabe acerca de esto? Uno, va a comenzar a apuntar de manera incorrecta a los servicios que estás consumiendo, porque dentro de un container, evidentemente, no se maneja de la misma forma. Y si pasas a una plataforma PAD, tampoco se maneja de la misma manera. O sea, usa rutas, o usa rutas de servicio, ¿de qué manera lo vas a manejar? Entonces, es aquí donde entra este factor de no estás en una máquina de control, estás en un ambiente distinto y que es mutable. Entonces, dado eso, tienes sí constantes, pero las tienes y las manejas con mecanismos distintos. Entonces, es algo que hay que considerar. Rutas, rutas de servicio, IPs, probablemente, dominios. Entonces, todas esas partes que antes no te importaban tanto, ahora te deben importar. ¿Qué otras cosas debes de considerar para poder hacer la arquitectura y el diseño de tus aplicaciones? Bueno, primero, la alta disponibilidad. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Circuit Breaker, configuraciones externas, configuraciones por ambiente, error tracing, si vas a tener o no vas a tener internet, aplicaciones dentro o fuera de paz. Es decir, estos puntos, por ejemplo, Circuit Breaker. estábamos acostumbrados a que todas las aplicaciones estaban juntas y como estaban juntas, pues no necesitábamos realmente tener un control minucioso de cuando un servicio deja de funcionar porque tenemos un círculo y si deja de funcionar algo, pues ya está, deja de funcionar todo. Pero aquí, ¿qué pasa? Si deja de funcionar un servicio y el servicio A se comunica con el B, pero el B siempre se queda esperando, siempre se queda esperando a que la ley responda, pero la está abajo. Entonces, debemos de tener la capacidad de poder hacer el manejo de ese tipo de servicios, la disponibilidad y todo el ciclo que va a representar este tipo de fallas. Entonces, básicamente es uno de los puntos que aquí les he listo que deberían de tomar en cuenta. Por ejemplo, un ambiente sin internet. Ya desde ahí, si tú usas un ambiente sin internet, ese es un ejemplo, pues tu aplicación va a cambiar. Necesitas un repositorio para las dependencias, necesitas que todo tu clúster de paz o toda tu plataforma de paz tenga alcance a hacer repositorio, de dónde los vas a tomar. Tu desarrollador ya sabe que tiene que usar este repositorio porque no hay internet, porque muchas de las veces comienzan a desarrollar esos máquinas, pero nunca en un ambiente en el parecido, por lo menos cerca al que realmente va a correr sus aplicaciones. Otro ejemplo es, bueno, configuraciones externas. Lo que les dije, el desarrollador de sus aplicaciones no lo contempla, para nada. Han puesto todo en duro o bien no contempla la configuración dinámica de propiedades. Esto, o sea, suena súper sencillo, pero créanme, puede retrasar un proyecto hasta un mes. Entonces, procesos no definidos, ese es otro problema y es uno de los principales y es más administrativo. ¿Cómo evitarlo? Si tienes que estar inventando para avanzar, mejor detén, por lo menos en el punto en el que vayas a implementar y define bien el alcance de los procesos antes de implementarlos. Si no, vas a tener que hacer esto por lo menos tres, cuatro, cinco veces más y vas a perder mucho tiempo. Ahora, estrategias para no fallar en el detecto. Esto que les voy a platicar es lo que yo he visto y en mi experiencia ha funcionado. Entonces, básicamente es la experiencia más lo que he visto de mis compañeros más lo que me ha tocado trabajar y implementar. Entonces, estrategia una, la definición. Definir qué, cómo, en dónde, procesos, cuántos, cuántos procesos, quiénes van a ser encargados de esos procesos, cómo se van a implementar esos procesos, las arquitecturas, para qué, para qué quiero esta arquitectura, en dónde va a ir, con qué voy a diseñar esta arquitectura, integración, con qué voy a integrar, cómo voy a integrar, cuándo, en qué momento se va a disparar una integración, recursos, cuántos recursos voy a ocupar, porque eso es también algo importante. La mayoría de las personas visualizamos recursos por medio de máquinas, pero las plataformas no trabajan por lo general sobre eso, sí se puede, sin embargo, la tendencia o lo normal es que no lo dan. Entonces, no estamos hablando de máquinas, estamos hablando, perdón, de equipos físicos, sino de máquinas virtuales que corren sobre también, recursos medidos que corren ya al final sobre máquinas, entonces te comienzas a dividir recursos por aquí y por allá, comienzas a dividir servicios y dejas de lado que sí, son más ligeros, son escalables, pero también ocupan recursos. Entonces, es súper importante definir los recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, si te quedas sin ellos, vas a quedarte a media migración. Estrategia de selección. Depende de la elección de tu cloud, si será el paz que ocupes. Por lo tanto, lo primero que debes de saber es si usarás cloud, cuál, qué opciones de paz tienes, qué herramientas de migración tienes. Por ejemplo, si te vas a Amazon, si te vas a la plataforma cloud de Google, si vas a usar algo más como Azure, si vas a hacer tu cloud con Wemines, si vas a hacer privado, si vas a hacer público, con cuántos recursos, qué opciones de paz tengo, porque sobre todo en el ambiente de Enterprise, una de las cosas más importantes es el soporte. El soporte es algo que toda aplicación de Enterprise va a buscar y no me van a decrementir, sobre todo si estás tratando de innovar en una empresa financiera, gubernamental, privada, seguros, etcétera, que son, tienen protocolos muy, muy antiguos para este tipo de innovaciones, es la realidad, entonces tú debes de buscar cómo sacar vuelta esto, ¿no? Entonces, muy importante también tomar en cuenta el soporte y qué tipo de cloud vas a ocupar. Por lo general, si son privadas, financieras, gubernamentales, etcétera, va a ser privado. A menos que ustedes como van conmigo y pues le dan la vuelta muy bien para poder usar cloud público. Ahora, estrategia de aplicaciones. Si tu aplicación es compleja y hace uso de varios servicios de aplicaciones, debe tener qué aplicaciones van en containers, por qué y por qué no. Entonces, son preguntas súper sencillas, pero en serio te van a ayudar. O sea, bueno, tengo toda mi aplicación, es un monstruo, tengo todo mi ambiente y bueno, comienzas a ver es una base de datos, va en containers o no va en containers. Es una aplicación transaccional, recibo, no sé, 10 mil peticiones al día, tengo un uso recurrente, bueno, pues podría ir en un container o no podría ir. ¿Están muy grandes? Si está muy grande, bueno, entonces, ¿cómo la divido? Es una aplicación, no es SQL, como no sé, una base de datos para cache, va en containers, o sea, hacerte todas esas preguntas y de esas preguntas comenzar a investigar acerca de lo que ya existe implementado, lo que ya está y los casos extremos y los casos buenos extremos y malos extremos. Bueno, ¿por qué sí? ¿por qué no? Importantísimo. En cuanto a la estrategia de aplicaciones, como estándar, esto les puede ayudar bastante, tenemos las siguientes reglas para pasar aplicaciones a containers. No bases de datos así en containers para producción. No aplicaciones legacy en containers a menos que tengan soporte para containers. Les voy a decir porque esto es muy importante. Tienes aplicaciones legacy como por ejemplo, bueno, no me meto con marcas. Tienes una aplicación de soporte que no tiene soporte para containers y tú forzosamente la quieres meter en containers, pero vas a dejar de lado el soporte. Entonces, es realmente muy importante si tienes soporte tu aplicación o no. Si lo pasas a containers no te van a dar el soporte. Entonces, sería administración tuya. Y si algo falla, les levantas mil tickets no te van a hacer caso. Entonces, es decir, hay aplicaciones que por stack te dicen yo no funciono en containers y si me pasas a containers, o sea, si ni en máquinas virtuales funciona, si ni en máquinas físicas funciona, aún se ponen más exquisitos y los pasas a containers. Entonces, si hay ahí una, digamos, una cadena de productos detrás de esa aplicación y te dice yo no funciono más que mis productos, bueno, allí, si ellos no están dando la aceptación de ser pasados de eso, no lo aceptes. Va a ser un problema, un dolor de cabeza. No a las aplicaciones de las que no tengas control. Es decir, tienes aplicaciones dentro de tu empresa son a enterprise, ves que sí las puedes pasar a containers, pero no son de tu administración y no tienes ni el control del código ni del desarrollo, no tienes control de nada, básicamente. No las pasas, porque es un tema más que técnico, muchas de las veces es un tema administrativo y te va a generar muchos dolores de cabeza y va a comenzar a ser un problema importante administrativo, pero no realmente relevante. Otra estrategia de desarrollo. Bueno, yo como desarrollador o con mi equipo de desarrollo, ¿qué cosas debo de considerar para pasar una paso? Manejo ambientes forzosos, forzoso. Manejo de cojines externas como Cloud Content, por ejemplo. O sea, si tú las tomas en cuenta desde este punto antes de emigrarte, créeme, te van a ayudar a hacer ese paso mucho más leve. Manejo de dependencias. Si tienes dependencias que tú mismo has construido, bueno, tienes que saberlas administrar desde un repositorio externo. No importa en qué ambiente estés, debes de poder hacerlo. Aplicaciones independientes. Circuit Breaker, Properties, Environment, Autopilot, Testing, es decir, una aplicación que sea capaz de, cuando tú haces un cambio, descarga todo lo que necesita, se construye a sí misma, si va empaquetada, elabore un paquete, lo ponga en un lugar y tú puedas ir y recogerlo. Antes de todo este proceso, evidentemente, si para ti requerimiento, hacer las pruebas necesarias. Programación orientada a servicios, es decir, ya no estamos en la época en la que tal vez los objetos o la programación tradicional sea 100% funcional en estos ambientes. Hay que inhumar un poquito en esto, incluso en los patrones de desarrollo, de diseño, de la aplicación, quisiera dejar muy en claro, no de la infraestructura, que se deben de tomar en cuenta. Te va a salvar bastante si tú tomas en cuenta que la programación no es la misma, o sea, no es la misma respecto a los nuevos paradigmas que vas a encontrarte para manejar y las nuevas estrategias. Por ejemplo, estrategia de desarrollo, por ejemplo, aquí estoy poniendo algo muy, muy, este, burdo, una aplicación de Spring Boot sobre OpenShift o Google Analytics, quédate las cosas que quieras y tenemos, pues, este stack, ¿no? Tenemos Spring Boot, Tomcat, nuestro código, la cuota de K corriendo por abajo, tenemos OpenShift o Kubernetes y, bueno, el sistema operativo de tu preferencia, en este caso, para este ejemplo es Real y tenemos diversos servicios corriendo en diferentes containers, ¿ok? Es el mismo stack pero repetido en varios, en varios, digamos, container y, bueno, ¿qué cosas debo de contemplar en esta pequeña, pequeña aplicación? Bueno, por ejemplo, ¿no? usar HighStreet para Simple Breaker, Spring Cloud Config para el manejo de Properties, Config Maps en Kubernetes o OpenShift para poder inyectar las configuraciones en mis diferentes ambientes, traza de errores como Spring Cloud y Jagger y una API Gateway para administración de servicios. Y tú dirás, son demasiados componentes para tres servicios que tengo. Ok, en el ejemplo son tres servicios pero ahora imagínate administrar 150 servicios. ¿Qué va a pasar el día de mañana que comience a fallar tu aplicación principal y no encuentres dónde está el problema? Porque son 150 servicios y todos forman parte de la misma pieza, puede que sí, digas, bueno, de estos 150 servicios, este servicio que está fallando en particular se alinea con estos 20 servicios. pues ahí vas menguando o vas haciendo más chico el círculo donde buscar el error pero es súper importante tener una clasificación y un seguimiento estricto de la traza de los errores. Porque estás hablando de aplicaciones inmensas que pueden fallar en cualquier punto. Entonces, es importante por eso tener, por ejemplo, la traza de los errores, un API Gateway para la administración de todos los servicios, son 150 servicios, ¿qué pasa si el día de mañana 50 servicios ya los quitas? Ya no son los mismos, no son en el mismo lenguaje, no son las mismas URL, no son los mismos parámetros, pues bueno, te ahorras de modificar los 50 servicios, las 50 peticiones en la petición en tu request y lo haces a través del cliente, por ejemplo. Entonces, sería básicamente eso. Y después tenemos la estrategia de integración, tener ya definido o implementado un proceso de integración automatizado, de este repositorio para artefactos personalizados, un registro privado, ¿cuál sería el primer paso para una migración de PAS? Bueno, pues sería básicamente crea tus imágenes, crea tus containers y corre tu aplicación. Recuerda un proceso, un container, una aplicación. Si tú quieres pasar tu imagen con tu aplicación o tu aplicación con los containers, lo primerito que debes hacer es ser capaz de crear tus propias imágenes, crear tus propios containers y correr tu aplicación en ellos. Si logras correr tu aplicación con containers, entonces será fácil que subas tus aplicaciones a un PAS con containers. Evidentemente, porque ya lo tienes hecho container y solamente puedes usar alguna de las estrategias de tu PAS para desplegarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesitas una aplicación que solamente da tiempo en Fuse? Si tú lo quieres subir a un PAS, basta con que uses la aplicación de Fuse, pongas tu YAR, lo construyas, le hagas PUS y ya, donde quiera que tú estés y tenga acceso a tu registro privado, va a poder construir esa aplicación. Estrategias de automatización, lo que puedas en el tiempo que puedas, pero que sea consistente. Debes de automatizar eso. Por ejemplo, la construcción de imágenes como primer paso y bueno, la evolución de esto. Ya tienes tu etapa 1 que es mi app en una imagen en un container. La etapa 2 lo paso a PAS manualmente y la 3 automatizo la creación de imágenes. Porque antes de automatizar la creación de imágenes, primero debes aprenderla a hacer. Entonces, ya que las tienes y ya sabes también cómo se integran en tu PAS, entonces automatizan. La evolución para automatizar la creación de imágenes debes de considerar repositorio de código, aplicación autónoma, servidor de integración, registro privado o público, testing, integración con tu PAS, OpenSheet, Kubernetes, es decir, si tu servidor de integración tiene plugins o maneras de automatizar la integración con tu PAS, pues, es mucho más fácil para ti. Después, la evolución, si dentro de tu plataforma de PAS va a haber réplicas, entonces es otra consideración que debes de tener. La evolución también puede que tengas diferentes estrategias de manejo de integración de PAS y tus aplicaciones en D, en test y en producción. Es algo que debes de considerar, pero el primer paso preocúpate por pasar tus aplicaciones a contenedores y distribuirlas de una forma correcta. Y bueno, de ahí lo que sigue pues es el progreso y la evolución de tus aplicaciones. Puede que en el transcurso del tiempo te des cuenta de que realmente no va a tu aplicación que migraste no es del todo funcional de esa manera, pues entonces tendrás que hacer adaptaciones, pero como ya tienes manejado todo este proceso, va a ser mucho más fácil. entonces el consejo que yo les doy así, que yo he visto funcionar y con aplicaciones muy grandes, pequeñas, de todos los tamaños, es primero aplicación define tus arquitecturas, diseña tus soluciones, distribuye las servicios, haz tus imágenes, haz tus containers y luego pasales a paz, luego automatiza tu creación de imágenes y la integración con tu paz. De ahí en fuera que hayas entendido ese proceso, durante ese proceso vas a aprender muchas cosas de tu plataforma de paz, del ambiente en el que estás viviendo, de tu desarrollo, vas a aprender nuevas técnicas que te van a permitir desarrollar procesos más complejos, beneficiosos, fáciles en tus ambientes de testing y de desarrollo. Entonces, de mi parte sería todo, muchas gracias por su tiempo y pues mis datos, espero que les sirva esta información y pues si no quedaron con algunas dudas, pues pueden preguntarme por cualquiera de mis datos de contacto, estaré muy muy feliz de ayudar. Bueno, me están preguntando qué criterios debo tener en cuenta para elegir mi herramienta de integración continua. Creo que eso es muy importante, así, primerito, vas a tener tiempo a administrarla, quieres administrarla, quieres customizarla, tendrías que tener una herramienta de integración con premis, con tu propio servidor de James, tu propio servidor de CI GitLab, ahora, bajo qué criterios después de eso, qué herramientas vas a usar, qué tipo de aplicaciones vas a integrar, sobre qué las vas a integrar. esa herramienta de integración es acorde a tus plataformas, a tus aplicaciones, entonces, sí puedo poner la diapositiva de la evolución, ya la puse, entonces, respecto a la herramienta de integración, yo creo que las principales preguntas es esa, una, qué tipo de aplicaciones vas a integrar, y entonces ver si tu servidor de integración tiene, digamos, ya experiencia en ese tipo de integraciones, dos, sobre qué las vas a integrar, vas a hacer despliegues, si vas a hacer despliegues, qué herramientas te brinda tu servidor de integración, va a ser privado o va a ser público, si va a ser privado, cuál va a ser, si va a ser público, cuál, cuánto cuesta, cuál es el costo, tienes tiempo de hacerlo y de darle mantenimiento, hazlo un premis porque es más barato, no tienes tiempo y tienes el dinero, delega ese, ese trabajo. La de los monos, ok, eh, por allí, la pueden encontrar en internet también, la de los monos. Bueno, espero, Alexander, haber contestado tu pregunta acerca de cuáles son los criterios que debo tomar en cuenta para elegir una herramienta de integración respecto a que no le quedó claro el uso de containers y su uso. Bueno, el uso de containers es abstracto, de aplicaciones en capas de su uso. Lo que dicen los containers es construye, empaqueta y corre. O sea, tal cual, vas a construir una imagen, se va a volver un container y lo vas a correr y debe y debe funcionar. Entonces, básicamente es la abstracción de aplicaciones y sus librerías en un packet, lo podríamos ver, y son herramientas de file system. Básicamente, capas de file system en un container, por lo tanto, no es una máquina virtual. y bueno, pues, creo que por el momento es... Existen formatos que me ayuden a realizar de una forma ordenada la migración. Como tal, formatos no, pero mira, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de... Depende mucho de qué tipo de paz y ambientes vayas a ocupar, muchas de las veces, si son con soporte y ya tienen como ahí unos años en el mercado, tienen casos de uso. Entonces, casos de éxito y de no éxito y tú le puedes pedir a tu proveedor que te los haga llegar. Evidentemente, no todos se ajustan a lo tuyo, pero sin embargo, puedes digamos que ver los casos y decir, esto es algo que sí me va a ayudar a mí, esto no. Entonces, puedes ir generándote una idea de flujo, pero formato como tal, no. Pero ahora que lo mencionas, creo que sería una buena idea y este... No lo había pensado, pero podría generar una especie de guía de las preguntas que debes ir haciéndote para poder hacer estas migraciones. La programación orientada, ¿sabes qué diferencia hay con la programación orientada a objetos? Bueno, de alguna manera viene al campo algo que se llama programación orientada a servicios y programación orientada a dominios. Específicamente a nivel técnico o profundo, no podría mencionártelo porque la programación orientada a, por ejemplo, dominios, yo no la he hecho. Yo sí he visto, pues bueno, más bien he estado en las juntas en las que discuten esto, pero sí te puedo decir por qué hay problemas en ocasiones cuando es hacia objetos, ¿no? Entonces, ya no estamos en este modelo tradicional donde podríamos ver, por ejemplo, modelo vista controlador, o sea, ya no es este tipo de aplicaciones. Ya estamos hablando de que hay una capa de manejo de errores muy, muy, muy cruesa y muy consistente donde si tienes la pérdida de un objeto, la recuperación no va a depender precisamente de que un servicio te responda, sino más bien del mensaje de estado que te llegue. entonces, no básicamente la programación orientada a objetos resuelve el problema completamente, más que en componentes individuales, que, bueno, yo en los años que me dediqué a desarrollo programación de orientada a objetos sí lo usé y lo manejé, pero la diferencia que yo veo de antes ahora es que el flujo de las aplicaciones ya no es el mismo, sobre todo en este tipo de plataforma. Entonces, el manejo de los objetos ahora también debe de preocuparse con el manejo de los servicios y las respuestas de estos. Es decir, si antes generabas tus objetos y sus propiedades, ahora debes incluir también excepciones por cada objeto. Por ejemplo, si es una clase dedicada, si es un objeto complejo y que realmente tiene importancia en tu lógica de negocio. ¿En todos los casos es recomendable llegar a microservicios? No, creo que no precisamente en todos los casos. Evidentemente puedes ajustar las aplicaciones que gustes a microservicios, pero que llegues a microservicios es algo muy distinto, ¿no? O sea, si la necesidad te lo demanda de tu aplicación, es decir, puedes vislumbrar muy claramente que tu aplicación es un gigante y sabes cada una de sus partes, o sea, sabes que por ejemplo este módulo puede seguir funcionando si el otro módulo se descompone y tarda en responderle y ya sabes cómo hacerlo, pues lo divides y empiezas a dividir servicios, pero más allá a nivel empresarial o en las aplicaciones enterprise, ¿qué es lo importante para los microservicios? Uno, tienes una aplicación, la aplicación es un producto, ¿ok? Entonces, los productos, por ejemplo, generales, puede que tengan sus productos, es decir, no, precisamente no, no, a nivel técnico, pero sí a nivel producto, producto, entonces, de forma, digamos, mucho más arriba que técnica, es mirar si tu producto, el producto que tienes y que es muy complejo dividir en sus productos y luego esos subproductos, hacer los servicios, realmente vale la pena que lo hagas, ¿por qué? porque bueno, estás al tú dividir en productos y otros, entonces, estás aislando también el nivel de respuesta hacia tus usuarios, hacia las personas que te compran, a las personas que te hacen ganar dinero, entonces, ese es uno de los primeros pasos, ahora, si tú dices, bueno, es que en realidad, más que hacer productos, a mí me gustaría dividirlo en servicios porque quiero ser un poco más ágil, quiero ser más autosuficiente, quiero hacer aplicaciones más complejas o reutilizar módulos que ya tengo hechos, entonces, ya estamos hablando de un nivel que más que de producto o que realmente sea de valor, digamos, de negocio para la empresa, es un valor mucho más técnico, de ágil y bueno, y satisfacción personal sobre todo, pero así, lo principal, por ejemplo, Nectic, que es uno de los proveedores o uno de los pioneros en la parte de microservicios, es lo que usó, ¿no? O sea, primero dijo, ¿cuántos servicios tengo? ¿Cuántos productos? Entonces, es una parte importante. Bueno, y pues bueno, eso sería por el momento, si no tienen más dudas, realmente les agradezco bastante su tiempo y espero realmente que les haya ayudado a que ustedes no pasen los problemas que pues en algún momento evidentemente yo pasé y pues este, ahora sí que mis clientes pasaron y compañeros, ¿no? Entonces, así, de realmente lo que yo les aconsejo es, yo sé que está súper de moda esto de los containers y cloud y demás, pero el primer paso es más simple, definir qué arquitectura, qué diseño, qué cambios en mi aplicación, dos, containers, containerizar todo lo que quieras migrar, tres, pasarlo a tu plataforma y cuatro, hacer las automatizaciones necesarias y ante todo esto no perder de vista tu negocio, o sea, el negocio y tu negocio o el de tu empresa, ¿para qué? Para que te permitan avanzar, porque si tú dejas de lado el negocio y la empresa, ellos siempre que tú les lleves una propuesta, lo primero que quieren ver es qué beneficios le da más allá de técnicos al negocio, entonces, es importante y de esta manera si tú lo haces bien, pues entonces vas a poder seguir innovando, avanzando y sobre todo, pues, no quedándote estancado, que es muy importante. Pues, muchas gracias y, pues, les dejo mis datos de contacto y si no hay nada más por agregar, muchas gracias a software guru por la invitación y espero que les haya servido.